Vamos a haber llegado a la final ¿Cuándo tenemos? Bueno, ahí se ve la gente en la final, ¿eh? No da mucho la gente que se quiere paliar Me da la oportunidad, ¿eh, no? Ya se hace de todos modos, ya se hace de todos modos En el 26, 228, 476, 200 Y el final, aquí está el abarrón y por encima ¿Qué? ¿Y el siguiente día, eh? Después de una historia, tenemos un tesoro, también Por eso no me queda la comida Por eso es la final, cuarto puesto para Walter Burgheri, El cuarto puesto